Muy buen día comunidad de YouTube, nos saluda su amigo Mukustrap, esperando que se encuentren bien el día de hoy. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la empresa, la marca Gillette. Para empezar, ¿cuántos de nosotros no tenemos un rastrillo en casa? Supongo que todos, ¿verdad? Bueno, hablar de un rastrillo tal vez no sea gran cosa, ya que un rastrillo lo podemos conseguir en la farmacia, en el supermercado, incluso en el tianguis. Sin embargo, lo que es Gillette, esto se genera en 1901 a manos del señor King Camp, quien justamente empieza a comercializar artículos para el afeitado. Y debido al éxito que tienen estos artículos, pues precisamente va evolucionando lo que son los artículos para el afeitado o para rasurar, como conocemos actualmente. Y de esta manera es como va a establecerse la empresa Gillette, la cual posteriormente, en el 2005, es incorporada a Procter y Gamble y continúa comercializando artículos de rasurado. Pero dos años después, es decir, en el 2007, se disuelve esta alianza. Sin embargo, pues los artículos para el rasurado siguen siendo comercializados. Es una muy breve historia, pero justamente así es como Gillette llega al mercado y nos otorga estos artículos. Los dejo con una pequeña publicidad de Gillette de la década de los noventas. Espero que sea de su agrado, se despide su amigo Mucostrap y nos vemos la próxima. Los hermanos galán sí saben de promociones, pero no esperaban una tan extraordinaria como la de Gillette Presto Barba Max y el Sensible. Ahora pagas tres rastrillos y te llevas el cuarto gratis. Así Paco no tuvo que pagar nada. Aprovecha esta increíble oferta con Gillette. Paga y llévate... Cuatro. Presto Barba Max y el Sensible. Cuatro. Cuatro.